Vamos a continuar con el avión de botella de aluminio, así es que estas serán las llantas que girarán a través del viento, así es que voy a pegarlo con silicón, esta que ven ustedes aquí ya los tengo pegados, de todos modos lo voy a quitar para que podamos trabajar bien, así es que vamos a ponerle aquí ya sea plastilocco o silicón, por esta vez voy a utilizar silicón para poder pegarlo bien, así es que ya estoy utilizando el silicón, así tenemos que pegarlo tanto por fuera como por dentro para que agarre bien y así pueda trabajar bien, así es que vamos a continuar, ya quedó, ahora vamos a continuar con esta, vamos a ponerle la plastilocca, el silicón, o también se puede utilizar plastilocca, cualquiera de los dos, así es que lo vamos a poner esta parte, vamos a poner silicón, así es que para poder traspasarle la aguja y poder ponerle así para que agarre bien, para que esto va a girar así, así es que vamos a continuar, y no olviden también que antes de colocarlo en esta parte, o en esta parte, o en esta parte, de los dos lados llevo una rondanita, para que pueda girar bien, pero ya luego lo vamos a colocar, cuando ya va a empezar a trabajar, en nuestro avión, de botella, con la lata de aluminio, así es que, este que ustedes están mirando, así es que, este, se arma, tiene que armar, cerrar, de esta manera, así es que, este, se arma, así es que, este, se arma, y lo mismo, del otro lado, tiene que cerrar, así de esta manera así es que ahora vamos a continuar vamos a pegar esto esta botella esta copita de gelatina y la vamos a pegar aquí con la plastiloca para que pueda quedar como esta así es que vamos a continuar armando este avión para poder trabajar bien lo voy a volver a a desarmar las llantas así es que voy a colocar esto voy a amasar la plastiloca voy a amasar la plastiloca para poder pegarlo para que quede bien así es que vamos a pegarlo en la copita vamos a pegarlo así y luego y luego lo vamos a pegar así pueden ustedes aquí alcanzar a observar y después de esto lo vamos a pegar sobre la lata así así lo vamos a pegar y vamos a utilizar un poco de agua para mojar los dedos y y lo vamos a ir pegando de esta manera a que quede firme y después de esto lo vamos a poner en el sol para que esto quede bien remachado o quede duro que no se pueda arrancar cuando el viento sople sobre sobre este avión así es que vamos a permitir vamos a sacarlo en el sol de la misma manera le vamos a hacer de este lado vamos a ponerle plastiloca y lo vamos a pegar así es que vamos a continuar y ya tenemos los dos pegados así es que vamos a sacarlo al sol para que seque y de ahí este vamos a continuar vamos a tomar